En el programa de hoy vamos a ver cómo hemos diseñado esta zona de torres, escobero y despensero. Hablaremos también de las medidas y las técnicas que hemos utilizado para diseñar esta zona de desayunador tan bonito. Te voy a contar las ventajas que tiene este frigorífico de Siemens en cristal negro, 2 metros de alto, 70 centímetros de ancho. Y si quieres darle un aire nuevo a la zona de los muebles altos en tu cocina, quizá la idea de colocar dos vitrinas te guste muchísimo. Hoy la vamos a ver también en detalle y, por supuesto, el horno de 90 centímetros de ancho de Siemens. No vemos muchos por el canal, así que aprovecharemos la ocasión para ver cómo es por dentro las medidas y las características que tiene este electrodoméstico. Yo que tú ni me movía, porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, si me acompañas habitualmente en esta aventura de visitar y ver cocinas cada semana, tengo que darte las gracias por acompañarnos. Y si acabas de llegar hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, entonces te tengo que decir que enhorabuena, porque estás en el lugar adecuado. Oye, yo te recomiendo que te pases también por nuestra página web, por nuestras redes sociales, porque tenemos un montón de fotos en alta calidad que sé que te pueden ayudar. Pero si con toda la información que recoges en nuestros perfiles todavía no logras hacer ese proyecto que te gusta, el proyecto que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo, por supuesto, podemos echarte una mano. Bueno, te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en un proyecto de una cocina en una vivienda unifamiliar que se ha restaurado por completo. ¿Sabes, no? Como te digo, una reforma integral en la que se cambian suelos, paredes, se cambia absolutamente todo. Y esto nos da mucha ventaja porque nos deja decidir dónde van a ir las nuevas tomas, tanto de agua como las tomas eléctricas. En este caso, lo primero que quiero decirte son las medidas de esta estancia y aunque hace un poco de forma de L con una zona de office que se abre más, lo que tenemos amoblado, la parte donde hemos amoblado, mire, 5 metros 25 en esta dirección y 2 metros con 97 centímetros en esta dirección. Este proyecto es un proyecto de nuestra compañera Patricia de Copat en Instagram. Muy buen gusto con los clientes a la hora de diseñar este proyecto, mezclando el blanco, el color, este color casi negro de la antimera de Silestone con las vitrinas de la parte de arriba y los tiradores. Y aprovechando que además teníamos bastante espacio de ancho, hemos utilizado la configuración de máxima profundidad que nos ofrece nuestro fabricante de Cocina Santos, 73 centímetros de profundidad. Luego lo veremos con detalle en el interior y vas a ver cómo cambian estas grandes gavetas. Para la parte inferior hemos elegido el acabado blanco mate seda con ese tacto que tanto me gusta. Para la parte superior la madera roble Kairos con esta veta en horizontal tan bonita. Te puedes imaginar de qué color son los interiores, ¿verdad? Y la encimera hemos utilizado un Silestone, el Crocktown, que tiene además la tecnología Hybrid, una tecnología que quizá luego te cuente algo más. Paquete completo de electrodomésticos de Siemens y veremos también muchos detalles como las iluminaciones, los mandos que hemos colocado y cómo hemos hecho para iluminar la zona del desayunador que creo que te va a gustar. Claro, durante todos los programas siempre nos viene acompañando Estela. Estela me hace preguntas súper interesantes que recogemos de vuestros comentarios y yo le tengo que dar la bienvenida. ¿Qué tal Estela? Bienvenido a un nuevo programa. ¿Qué tal Dani? Hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Pues como siempre es un placer poder ser la voz de todos nuestros comentarios y responder a todas las preguntas que les vayan surgiendo a nuestros cocinólogos y cocinólogas. Fantástico Estela, bienvenido a un nuevo programa y ahora sí que sí, las presentaciones hechas, el proyecto situado, vamos a ver paso a paso todos los detalles de esta bonita cocina. Siempre que empezamos a diseñar un proyecto de cocina intentamos que la zona de las torres empiece al comienzo de la pared para dejar luego la zona de cimera que es más ligera, es más amable, hacia la zona de office. Este fue el criterio que seguimos para diseñar esta zona de torres, pero claro, no siempre la cocina nos lo pone fácil. Y ya sabéis que lo digo muchas veces, en la mayoría o muchísimos de los proyectos encontramos una columna de construcción, piezas que evidentemente no podemos quitar. Así que ¿qué hacemos? Nos intentamos adaptar con más motivo todavía para comenzar diseñando las torres. Pero antes te quiero explicar. Hemos hecho un primer botellero de 20 centímetros a juego con la madera de los muebles altos y del interior en nuestro roble kairos. 30 centímetros de profundidad. 30 centímetros porque mucho más para un botellero es demasiado y también porque justamente detrás, en la primera pieza, encontramos la columna de construcción. Teníamos que salvar este escollo y además teníamos que incorporarlo dentro de la cocina para que quedara completamente oculta. Por lo tanto, arrancamos con un despensero, escobero, toda una zona mixta para poder guardar productos de limpieza y también las tablas, la tabla de la plancha, los mangos de las escobas, etcétera, etcétera, en un mismo mueble. Por eso viene dividido, no a la mitad, viene como un 60-40, 70 centímetros de ancho. Y por supuesto, le decimos siempre, si puedes, y es como en este caso que tuvimos la oportunidad, dejamos una toma de corriente en el interior porque es fácil que a lo largo de tu vida acabes teniendo una escoba eléctrica y tendrás una zona perfecta para conectarla. Una vez que pasamos esta primera pieza de 70 centímetros, encontramos una segunda pieza de 60 centímetros. Y este, este sí que es un despensero al uso, como a nosotros nos gusta hacerlo. Con nuestros cajones interiores, siempre fáciles de ordenar, le puedes dar un sentido a cada cajón. Por lo tanto, encontrarás súper rápido lo que buscas y cuando vienes de la compra, toda la familia te ayuda, se organiza y queda la cocina súper bien ordenada. Tres cajones en la parte inferior. Lo digo muchas veces. Imagínate qué sencillo es cogerlo del cajón de abajo del todo. Uno, dos y tres. Un piso fijo que le da estructura al mueble y uno, dos y tres estantes regulables en altura. Hago siempre mucho hincapié en la regulación en altura y aquí lo vemos perfectamente. Vemos toda la línea de puntos y vemos cómo nuestros clientes necesitan subir esta doble altura para tener organizado a su manera, como le gusta a ellos, la despensa. Una vez que cierras, encuentras la puerta completa y qué fácil, ¿verdad? Justo detrás del puesto de cocción te das la vuelta y tienes aquí todo lo que necesitas para arrancar a cocinar en estos 60 centímetros de ancho. Y luego podríamos haber continuado con las torres, pero os parecía muy buena idea abrir este espacio aquí y dejar una encimera para el pequeño electrodoméstico, algo que sea fácil además y darle un poco de gusto y sentido. Te lo voy a explicar de arriba para abajo. Seguimos con la misma filosofía. Roble cairos en la parte superior. Apertura con pulsador y efectivamente los interiores hoy también los vamos a ver asociados en el mismo color que el exterior del mueble. Por dos puntos importantes. El primero, porque si estás sentado en la mesa o desde la puerta, desde el pasillo, cuando entras en la vivienda, vas a ver la parte de abajo de los módulos y eso es muy importante, que se vea en el mismo color porque queda mucho más bonito. Y dos, porque cuando abres este mueble y encuentras el interior en el mismo color, pues no me digas que no cambia mucho el diseño de la cocina. A mí me gusta mucho como quedan así los módulos. 60 centímetros. Módulo en la parte superior con apertura hacia arriba, freno con pausa, donde dejo la puerta se queda parada y para cerrar justo cierro. Y algo que me gusta mucho de este microondas, porque me lo preguntáis muchísimo, Dani, al final los electrodomésticos de cristal siempre quedan las marcas cuando se accionan, etcétera, etcétera, los botones. Fíjate este microondas de Siemes. Viene con una banda de metal en la puerta. Esta es decorativa, pero si te das cuenta, el botón para abrir, a mí me gusta mucho hacer esto, sigo con el dedo y justo paso por aquí y se abre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si siempre le das aquí al metal para abrir, nunca manchas el cristal. Y si quieres, tienes toda esta banda para poderlo cerrar. Esto ya es para nota, para los que me decís muchas veces que el cristal puede ser un problema con los deditos. Finalmente, habrá que tocar siempre en la potencia, pero por lo menos abrir y cerrar, que es el botón que más se usa, lo tenemos solucionado. Continuamos con un panel en la parte de atrás. Seguimos con la misma filosofía, en este roble tan bonito, con la beta en horizontal. Dani, estamos boquiabiertos porque estamos acostumbrados a ver el perfil de iluminación en el centro del mueble y en este caso vemos que está en la parte trasera, justo pegadito al panel. Muy bien visto. En este caso, al ser el módulo del microondas, tener un módulo alto, no podíamos continuar con una tira de led seguida y dos piezas no nos gustaban. Por lo tanto, colocamos este estante con la luz en la parte de atrás. Le dejamos aquí el interruptor para apagar y encender y así también enmarcamos toda esta composición y nos gustaba muchísimo el efecto. Como puedes ver, sobre el panel trasero, tanto si es de encimera como material de cocina, se pueden calar y sacar las tomas de corriente que necesites. Solo necesitas tener la previsión y dejarlas marcadas en obra para que haya un huequito a la hora de colocarlas. Seguimos. Una encimera grande, 120 centímetros, para poder apoyar las cosas que necesites. Y además, le hemos dado este toque dándole el costado en cascada, bajando y continuando con la forma. Que por cierto, mucho me gusta el costado en cascada. Le da además un toque a la cocina completamente diferente. Gaveta de 120 centímetros. Y aquí tenemos un primer cubertero. Y quiero que te fijes la zona que hay en la parte de atrás. Esto lo hemos visto ya en muchos programas. La zona que hay en la parte de atrás, fíjate, aquí son tres dedos. Esto ya es una profundidad extra de 55 centímetros que nos ofrece nuestro fabricante de Cocina Santos. El interior también seguimos en madera y el fondo en grafeno. Bueno, quédate con esto porque luego vamos a ver las gavetas que hemos diseñado en la otra zona con fondos de 33 centímetros. Y vas a ver cuánto crece de los tres dedos que hay detrás en la parte de allí. Pero antes me quedan dos gavetas por enseñarte. Zona central. Un espacio perfecto para poder colocar aquí todos los platos. Seguramente en 120 te entren entre 8 y 9 torres de platos, dependiendo el tamaño. Puedes agrupar más de 10 platos. Pero quédate con 10 platos. Podrías colocar perfectamente 80 platos dentro de una gaveta. Y además, siga abriendo y cerrando súper ligera. Que esto es lo más importante de todo. Y en la zona inferior, como tiene más altura, puedes aprovecharlo para pequeños electrodomésticos, para ollas. Como estamos viendo con nuestros clientes, tupper, todo lo que sean agrupaciones verticales. Es un estado perfecto colocarlo aquí. Todo el interior del cajón en color negro le da ese toque combinado con los tiradores. Los tiradores, no te lo expliqué, pero ya que estoy aquí, tengo buena visión para hacértelo. Son tiradores de asa que miden 25 centímetros. Y siempre que instales un tirador, lo que tienes que tener cuidado es si es un mueble que está contra pared. Porque claro, cuando la puerta abre, este tirador te va a restar lo que tenga hacia afuera. Este son 3 centímetros, 3 centímetros contra la pared. Esto es súper importante y tienes que tenerlo en cuenta cuando diseñes tu cocina. Es increíble la capacidad que tienen estos combis de 70 centímetros. Que por cierto, me encanta el accesorio que trae para las botellas. Luego te lo enseño porque ahora lo que más me interesa es explicarte cómo hemos diseñado la zona de los muebles altos y también explicarte las medidas del horno de 90 centímetros. Y comenzamos por un primer módulo. 120 centímetros de ancho, 84 centímetros de alto. Cuando lo levantamos, cuando lo plegamos hacia arriba, encontramos la campana. Campana de 90 centímetros. Un hueco de 15 a un lado y otro huequito de 15 centímetros al otro lado. Nos sirve para tener la campana y también nos deja espacios a los lados para seguir guardando botellas o aquí los utensilios que necesitemos siempre que estamos cocinando y que nos vengan bien. Sí, Dani. Estamos viendo que cuando abres el plegable, este no llega arriba del todo. ¿Nos puedes contar el motivo? Exactamente. No llega hasta arriba del todo porque esta vivienda mide 2,40 metros de alto. Se bajó el techo para colocar la nueva iluminación y algunos conductos que cruzan por el techo de la cocina. Entonces, solo nos quedaban 13 centímetros desde donde terminan los muebles altos hasta arriba. Hicimos un cierratecho, muy clásico nuestro empleador para que quede 100% hermético y esto nos situaba en la tesitura de que a la hora de abrir, si abría el plegable completo que abre a 2,42 metros, golpeaba en el techo. Hemos colocado unos limitadores para poder limitar la apertura de este mueble plegable y ahora ya no hay riesgo a ninguno. No pasa nada. Nunca nadie va a pegar con la puerta en el techo y dejar marcada la parte superior. Decía al principio del vídeo, oye, si quieres darle un aire nuevo a tu cocina, si quieres cambiar un poco el estilo, si te parece como demasiada madera o el color que utilices para combinar tu cocina. Oye, ¿qué te parece esta idea? Colocar dos vitrinas en el centro de estos dos muebles plegables, en el centro del diseño de la cocina, 60 centímetros para un lado, 60 centímetros para el otro y ahora empezamos a jugar con todo lo que nos da nuestro fabricante de cocinas. ¿Y a qué me refiero? Jugamos con el interior, lo seguimos haciendo en roble caidor. Jugamos también con la iluminación. Esta iluminación retroiluminación que viene en la parte de atrás de los estantes. Jugamos con el perfil en color negro que va a juego con los tiradores, con los electrodomésticos y con más piezas que tenemos en color negro. Y por último, terminamos jugando con este cristal, que es un cristal un poco ahumado, cristal noir, que le da, aquí ves a las dos, le da un cierto tinte al interior del mueble, pero aún así deja ver perfectamente lo que hay en el interior. Son vitrinas elegantes, vitrinas que le aportan además a la cocina con la luz, esa luz retroiluminada, un estilo muy bonito por las noches. Y en este caso colocamos dos de 60 centímetros cada uno. Para terminar con un mueble plegable también de 105 centímetros de ancho y 84 centímetros de alto. El interior exactamente igual, seguimos con el roble kairos. Un mueble muy bueno para tener también aquí cerca del fregadero y poderlo utilizar como despensa. Siguiente torre, aquí ya empezamos con medidas un poco más grandes, 90 centímetros, porque el horno de Siemens tiene 90 centímetros de ancho. Y antes de abrir el resto, quiero explicarte algunas de las cosas de este electrodoméstico, de este horno de Siemens. Lo primero, le dejamos unas rejillas de ventilación en color negro en la parte superior, darle un poco de flujo de aire y siempre está bien a este tipo de electrodomésticos. Como puedes ver, el color azul Siemens, tan bonito cuando giras, a mí esto me encanta. Me dirás, Dani, solo son colores. A mí me gustan, porque además por la noche estas piecitas azules se ven muy bonitas. Y ahora lo que nos interesa, después de los botones y las luces, ¿cómo son este tipo de hornos en el interior? Claro, ¿qué ventajas tienen? 90 centímetros por fuera, 72 centímetros en el interior y 30 centímetros de alto. Ocupa lo mismo que un horno de 45 centímetros de alto, con dos bandejas, una rejilla y un cuarto raíl. Cuatro raíles, cuatro alturas diferentes para poder colocar los alimentos. Y ahora imagínate, tienes que hacer, vienen invitados, quieres hacer pizzas, puedes hacerla a dos bandejas, una, dos, tres y cuatro pizzas. Necesitas hacer un pescado. Tienes también para colocar un pescado que sea largo o varios pescados colocados en orden. Quieres hacer un cordero, un lechazo, algo que sea grande, una bandeja, claro, tenéis un horno de 90. Los que os gustan la repostería, los postres, todo lo que tenéis que hacer aquí, panes, todas estas cosas grandes y alargadas, puedes crearlas aquí. Un horno de 90 centímetros de ancho. Sin duda, los que sois amantes de la cocina, apreciáis este tipo de electrodomésticos y los valoráis muchos. En la parte superior, lo mismo, un modelo de 90 centímetros, puerta y puerta de 45 y con profundidad completa. No completa del todo, porque deja un carril de ventilación siempre por la parte de arriba. Y en la parte inferior, 90 centímetros, doble gaveta. Aunque en el cubertero, en la zona de cocción, tenemos un cubertero, aquí, como venimos con el fregadero, solo tenemos un corte, continuamos con el mismo corte, para no tener aquí otro cubertero. El cubertero, en este caso, lo hemos dejado en el interior. Zona interior, primera gaveta y otra gran gaveta en la parte de abajo. Lo mismo, una zona que está cerca del office y que para poner la mesa y para utilizarla todos los días te puede servir. A nosotros nos gusta, siempre que se pueda, colocar el horno también cerca de la encimera, porque sabemos que puedes venir con algún tipo de salsa, con algún tipo de accesorio que necesites y tenerlo cerca de la encimera puede ser buena idea. Espero que te haya gustado este horno de 90. Ahora sí, quiero explicarte con más detalle este combi de Siemens, y es que al final, en las cocinas, el tamaño sí que importa. Y aquí nos vamos a 2 metros de altura, 70 centímetros de ancho, tirador integrado en ambos lados, para que puedas decidir qué apertura quieres. Y un cristal negro en la parte frontal, qué bien podías servirte para terminar de prepararte por las mañanas. Pero es muy bonito por fuera, pero por dentro es súper flexible y tiene, bueno, tiene muchas cosas que me gustan, pero te voy a decir las tres que más me llaman la atención. Y es que en su interior, además nos lo dice, flex interior, quiere decir que se puede adaptar muy bien a todo lo que necesitas. Te hablaba antes del botellero, fíjate qué bien queda aquí el botellero con todas las botellas. La iluminación no viene en la mitad, no viene por detrás, sino que viene aquí, alante, ilumina desde la parte delante hacia atrás, que es lo que nos interesa, para poder ver bien toda la comida, y una luz extra en la parte de arriba. Y también tiene esta bandeja, que es móvil, la puedes traer o llevar, por si acaso tienes alguna botella más grande que el resto. Oye, muy completo esta pieza, mucho me gustan los combis de 70 centímetros. Son solo 10 centímetros más, pero créeme que dan mucha capacidad en el interior, tanta que no te dije las medidas. En el interior mide 1,10 metro de alto libre y 60 centímetros también libres en el interior. Un espacio enorme para que puedas tener bien ordenado el frigo de tu cocina. Una vez que pasamos esta parte, encontramos la placa. Encontramos una primera gaveta de 120 centímetros. ¿Te acuerdas? Hace un momento que veíamos la gaveta del desayunador, yo colocaba la parte de atrás, lo que quedaba, la tira extra que tenemos de profundidad en nuestros cuberteros, y entraban tres dedos. Vamos a hacer la prueba en este, porque aquí venimos a una profundidad total de 73 centímetros. Retiro este, porque aquí creo que se va a ver muy bien. Fíjate los tres dedos y otros cuatro más que me pueden entrar, tres y tres, sí, sí, me entran cuatro. Fíjate, 13 centímetros más. Estamos hablando de un cajón total de 60 centímetros. Recuerda que la mayoría de los cuberteros terminan aquí, en 48 centímetros. Y este súper cajón se va a los 60 centímetros totales. Se nota mucho en el cubertero, pero para mí, donde más se nota es en las gavetas, que las ves realmente grandes. Y además puedes apreciar que con el interior en color negro, quedan súper bonitas. Bien ordenadas, con alfombriente y deslizante en la parte de abajo. Zona intermedia para las sartenes. Y la zona inferior, lo veíamos antes también, por la altura. Es un espacio perfecto para las ollas y sartenes. Ojo, con el separador de tapas tendrás bien organizadas todas tus tapas. Y quiero que te fijes en un detalle. Si miras la placa, podrás observar que el centro de la placa, que está aquí, esta placa también de Siemens con Flex, no coincide con el centro del cajón. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que la parte de arriba esté bien ordenada, que esto quede separado en el punto exacto y poder intentar hacer muy ordenada la parte de arriba. Al final, cuando colocamos la placa de inducción, pasa desapercibida si está más a la derecha o está más a la izquierda. Y así ordenamos mejor los espacios. Puedes estar de acuerdo, te puede gustar o no te puede gustar, pero a nosotros es una técnica que utilizamos mucho. Movemos los fregaderos, descentramos las placas en la parte de abajo, pero las dejamos orientadas con la campana y así aprovechamos mucho mejor los espacios. Según pasamos el módulo de placa, encontramos dos electrodomésticos. El primero, la lavadora, una lavadora de integración. Le colocamos la puerta por delante y la dejamos oculta en nuestro almoblamiento de cocina. Y el siguiente, vuelve a ser otro electrodoméstico, es un lavavajillas. Lavavajillas también de Siemens integrado al lado del fregadero. Dani, estamos viendo cómo en ese diseño de cocina, justo a la derecha del lavavajillas, hay un costado de encimera a suelo. No es habitual con lo que nos gusta la simetría utilizar esas piezas, ¿verdad? Bien visto, muy bien visto. Y es que no es natural que en la mitad de un diseño de cocina coloquemos este costado intermedio. Tienes razón. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque además se ve muy bien en la lavadora. Esta parte de aquí es un remate. Lo que quiere decir que la lavadora tiene que estar suelta. No se puede apoyar la encimera en la lavadora. Y tampoco se puede apoyar en el lavavajillas. Es decir, toda esta parte queda hueca, queda en el aire. Claro, ¿qué ocurre? Si sumamos 60 centímetros de la lavadora y sumamos 60 centímetros también del lavavajillas con el mismo remate, tenemos una parte de encimera de 120 centímetros sin ningún tipo de apoyo en ninguna parte. Y realmente nos gusta hacer las cocinas sabiendo que pueden aguantar prácticamente todo. Que sin querer algún día aquí te puedes unir o que alguien se puede sentar. Puede que no se rompa el sidestone, pues lo normal es que no se rompa. Pero nosotros nos quedamos más tranquilos al colocar aquí este tirante y así evitamos que incluso con el calor pueda llegar a arquearse un poco, a cambiar un poco la planitud esta encimera. Por eso es el motivo de que dejamos aquí este costado intermedio. Muy bien visto. Continuamos con el módulo fregadero. También nos pasa igual que antes. Si te fijas, el eje del fregadero está aquí, pero no está aquí el eje propio del fregadero. Lo hemos desplazado a la izquierda con este espacio, nos parece suficiente y así tenemos un espacio enorme, gigante, para poder trabajar. Grifos, siempre que lo digo, es traíble. Es que de verdad es mucho más cómodo. El juego dosificador y este juego de Hans Grohe y el dosificador de Icobank, que vienen además muy cómodos porque traen estas rejillitas que puedes colocar aquí y lo tienes aquí muy bien colocado. Esta pieza nos la aportó el cliente y ahora que la veo, tengo que decir que me gusta. Está muy bien. Colocas y lo dejas aquí. Que tenga este pequeño salte aquí, queda muy bien. Zona primera del fregadero. Un espacio perfecto para colocar valletas, productos de pieza, lo que necesitas todos los 10 para fregar, lo tienes aquí bien ordenado. Y en la parte inferior, claro, las basuras. Cuatro cubos de basura y es que no habría ningún sitio por aquí cerca cómodo para dejar la basura. Dos tapas para guardar, aquellos que huelen un poco más y dos libres para utilizarla todo el día. Muchos de nuestros clientes nos piden las cuatro tapas. Eso ya también va un poco a gusto de cada uno. Con esto conseguimos hacer la combinación que decía al principio, que tanto funciona. Utilizar la madera y utilizar el color blanco dentro de las cocinas siempre es una fórmula de éxito. Quiero decirte dos cosas muy importantes. Ahora te voy a dejar con unas imágenes de aquellos detalles que a mí personalmente más me han llamado la atención. Espero que coincidan también con los tuyos. Y la segunda cosa importante que te tengo que decir es que si quieres terminar con un buen sabor de boca, quédate hasta el final porque hoy cuento algo en las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Qué tal? ¿Te has quedado hasta las tomas falsas? Les voy a decirte un secreto. Nosotros cuando grabamos, yo siempre utilizo un iPad que es donde yo he apuntado todos los datos del vídeo y donde tengo todo. Utilizo un metro porque me gusta comprobar las medidas. Si acaso se me olvida o dudo. Y tengo mi teléfono cerca por lo que pueda pasar. Pues en el programa de hoy mi móvil ha salido en un cajón. Si lo has visto, vete a los comentarios y ponme el emoji de un teléfono. Los demás se preguntarán ¿qué está pasando? ¿Qué están pasando con que todo el mundo ha colocado un emoji de un teléfono? Y así nos podemos echar unas risas y saber que tenemos nuestro secreto. ¿Has visto el móvil en el programa? ¿Dónde está? Te reto. Fíjate en este frigorífico. No te fijes todavía. Según abres se ve claramente. 120 centímetros, 120 centímetros y perdón porque esto no es peques. ¿Cómo romper el tal de tu cocina?